En los países escandinavos y algunos países como Estados Unidos, Alemania, se cobran altos impuestos y no se cobra tanto por el uso de las carreteras. Allá se financian con los presupuestos generales, pero los impuestos son altos. En Colombia, donde los impuestos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de salud, educación, defensa y funcionamiento del gobierno, no queda tanto dinero para invertir en carreteras, por eso se acude al financiamiento de los peajes. También algunos países europeos acuden a los peajes como Italia, Francia, España, porque allí consideran que quien usa la vía es quien debe pagar por la infraestructura. Sin embargo, también tienen algunas vías libres y otras que son de peaje, siempre ofrecen una alternativa libre. En Colombia no tenemos esa posibilidad de ofrecer una alternativa libre, entonces el peaje en resumen es una alternativa de financiamiento como hay varias. Y no hay una distancia específica para colocar un peaje. Puede haber un peaje cada 10 kilómetros si hay túneles. Por ejemplo, el túnel de Río Negro para subir al aeropuerto en Medellín es de 8 kilómetros y tiene un peaje. El túnel para ir a Santa Fe de Antioquia y como muchos túneles en Colombia, al ser de 4 o 6 kilómetros, tienen un peaje. Pero si no hay túneles, los peajes pueden estar en promedio en 40 o 50 kilómetros uno de otro, pero también puede haber tramos de 100 kilómetros sin peaje. Todo depende de cómo se estructure la financiación de la obra. Así que no hay una regla estricta para colocar la distancia de los peajes, ni el valor de estos. Siempre se debe hacer un estudio de capacidad de pago de la región y de los usuarios para que haya una coordinación en ese sentido y el gobierno poner el dinero restante como se hace normalmente en las concesiones en Colombia. El gobierno nacional pone un dinero y el resto lo pagan los usuarios a través de peaje hasta unos valores asequibles. Se supone que los camioneros pagan más porque están haciendo una actividad económica de la cual obtienen dinero. También los particulares, al ahorrarse tiempo, también pagan ese ahorro de tiempo. Pero lo que se debe garantizar por parte del gobierno es prestar un buen servicio. Es decir, que los usuarios no vean que hay una vía llena de huecos, de derrumbes y están pagando peaje. El gobierno debe vigilar que realmente el concesionario esté cumpliendo con lo prometido de tener una vía en buen estado y que cada vez esté mejor y se haga la obra prometida.